Muy bien. Tranquilo. Ya para. Final. Un par de minutos. Otra. No sé si No sé si No sé si ¿Qué es la maquita cargana? ¿Qué es la maquita cargana? ¿Qué es la maquita cargana? ¿Qué? ¿Qué es la maquita cargana? ¿Qué es la maquita cargana? Ay caramba La Lorena, ¿está bien? 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 Gracias. Ahí me pica. Hola, Leito. Hola, Lorena. Hola, Johnny. ¿Está bien? Ya empieza. ¿Está haciendo? ¿Está haciendo? ¿Está haciendo? ¿Está haciendo? ¿Está haciendo? Muy bien. Muy bien. Y aquí. ¿Está? ¿Está? ¿Está haciendo? ¿Está haciendo? Yo voy a poner el índice. ¿Está? Hola Bren, ¿cómo estás señorita? ¿todo bien? Oh gente, ya empezamos, ya termino de compartir y empezamos el día de hoy Hola Jessica, ¿cómo estás? ¿todo bien? Estoy compartiendo en directo Voy a meter un botón para compartir directamente con todo pero no hay Estoy tirando, tirando, tirando Hola Cato, ¿cómo estás? Gracias Lini, gracias Mitchell por estos corazones Hola Danet, ¿cómo están? ¿todo bien? ¿Cómo para ahí? Tengo una rica publicidad porque puedo y porque quiero Y bueno Muy buenas a todos, soy el payasito y estamos en directo más para mi canal ¿Cómo les va gente? ¿todo bien? ¿Todo tranquilo? Voy a poner pops a esto Le puedo poner pops a esto Puedo abrir, muy bien Utser Clau, Brisa, Juan Ricardo, bienvenidos ¿Cómo están chicos? ¿todo bien? ¿todo tranquilo? Hoy sí estamos con Football Manager Bienvenido Martín, gracias por ese corazón DJ Y sigamos con esta partida Hola chicos, disculpen que ya empezó esta hora Lo iba a hacer a la madrugada Pero bueno, tuve cosas que hacer a la mañana Así que bueno, ¿todo bien? Si me lo comparten en Tik Tok Y me lo comparten en Tik Tok Y me dan corazones en Tik Tok Y acá en En Gol Ibe Más gente me verá Más corazones, más compartidas Ya saben que estoy en Twitch y en Facebook Que tienen acá arriba Ahí Ahí tiene mi Mi integran y mi Mi demás cosas La brisa Por ahora no voy a hablar de Mercado de Paz Me está haciendo bien con los pibos Hola Hola Cristina Hola Fernando ¿Cómo estás? ¿Cómo le va gente? ¿Todo bien? Mucha gente la verdad Mucha gente en Tik Tok No pensaba que me veía tanta gente en Tik Tok Dice que hace poquito empezó a hacer directo Porque pusieron la opción No sé cómo irán Tik Tok No sé si ya Ahora lo puedo ver Ahora lo puedo ver Pero yo me va a salir Ah si salgo en vivo Salgo que estoy en vivo Pensaba que no Ah no si salgo Mira Salgo que estoy en vivo Salgo que estoy en vivo José Fina ¿Cómo andas? ¿Estás bien? 21 Esto 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 Esta 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 Gracias. Gracias. Muchas gracias, Leonidas, por esa antenita. Muchas gracias, Marín. Muchas gracias, Spoda. Hola, Alan. Hola, Usher. Hola, Fabiana. Hola, Charly. Hola, 44. Hola, Lolo. Adrián. Johnny. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Muchas gracias por verme, chicos. Muchas gracias. Le agradezco a una banda. Me están pidiendo más gente en TikTok que... Hola, Norma. En TikTok. Muchísimas gracias, psicólogo. Te lo agradezco. Un beso enorme. No, 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 no. Hola, Felicia. ¿Cómo estás? Que me ve más gente. Muchas gracias. La verdad es que se lo agradezco a una banda. En serio. Hola, Lucas. Me agradezco a una banda que... De la gente, boludo. En serio. Está bueno este. Argentino. Entero. Pero... No, acá puedo... No, no, no. No, no. Hola, David. ¿Cómo estás, querido? Pa, 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 pa. Estoy me entonando bien. Me alegro. Esto también. Porque lo arquero. No, sí. No, sí. No, sí. No, sí. Hola, Noah. ¿Cómo estás, querido? ¿Todo bien? Bueno, vamos de a poquito. Ya saben que si le dan el like al directo y me comparten, me verá más gente. Hola, novito. Mi novio. Hola, soy uno. Soy uno. Muchas gracias por esa antenita. Por ese corazón que me tiran del tío. Aquí. Podría... Yo lo he hecho para acá. Me lo llevo al otro. Ah, ya volvió Rhin. Bien, bien. Ya volvieron varios. Ah, no. Ya volvieron varios. Ojo, ojo, ojo. Ya volvieron varios. Bien, traer Rhin y Llamada. Gracias. 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 La formación. La verdad que lo quería poner por ahí. ese va a ser el equipo hola vanessa como están chicos, todo bien, todo tranquilo como le va todo disculpen que ya empecé a esta hora el directo pero bueno, lo quería hacer a la madrugada y todo eso pero no me dio tiempo no me dio nada pero nada de tiempo y ahí ya no no es malo 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 pero Rodrigo estás querido todo bien me encantaría pero no no es malo 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 Ah, jugó y... En mi equipo jugaba, hijo de puta En mi equipo jugaba, hijo de puta, boludo Hola, Flor No estás querida, ¿está bien? En mi equipo jugaba el culio ese, mira Vamos, boludo La Copa Libertad la conoce a San Pablo, boludo Almeida Ah, no pasa en ninguno de los argentinos, boludo Ayer quedó En la Sudamericana, Internacional En el semifinal, River, no, me estás perdiendo En el equipo jugaba el culo 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 Hola Piaguiño, ¿cómo estás? Bueno, para los organizadores Ya están inscritos todos Ay, mi Dios Ay, mamá, me estoy mojando Parece que va a llover El hielo se está girando Ay, mamá, me estoy mojando No, yo te voy a apagar lo que vos querés No me gusta mucho, boludo Mete gole, mete gole No voy a mentir Pero no No, no me trae, boludo El macro Es macro clorro No, 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 no No, 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 no Es claro que me da igual el otro No hay nada malo, no es malo, no es malo, no es malo. ¿Quiere que da? Me di palabra. Un poco viene mal. No, 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 no. No me pide mucho, muy bien, boludo. Pero bueno, los contratos no se piden mucho. Es bueno que hay un notch, ¿no? No es malo. No, 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 no. Vamos con el primer partido del Steam. O de este Steam, mejor dicho. No me ha tenido varios. No, 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 no. No hay muchos jugadores que han vuelto de la selección porque se quedó afuera, ¿no? No hay un control? No hay unos jugadores que se quedó afuera. No hay números que se quedó afuera. No hay muchos jugadores que se quedó afuera, ¿no? No hay otros jugadores que se quedó afuera. si 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 me han sacado de la línea tengo un partido menos el tiempo si va a ser rey tío gane 1 que cabezas su querido tremendo tremendo cabezas bien 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 me gusta cuando en el fondo bien chico dos travesaños dos travesaños me vuelvan no no hola y días días con el 2 a 0 a tres puntos del pondero liga de indonesia pues ya estaba en primera pero estaba por defender yo llegué y lo salvé bienvenido de león gracias por venir a este humilde canal hola perdida pero 21 gol en la temporada tremendo nombre de perdida me copo el nombre de la chica yo recuerdo un meme donde le mando un mensaje a tu ex o a una de las chicas que te dice te pones hola perdida hola perdida los obreros boludo grito para ganar del arema hasta que no juegue con ellos boludo no voy a vamos a ver que pasa bien ahí desde el gol a veces cabecean para atrás y se va para el arco a veces cabecean para atrás y se va para el arco de ellos no es así no es así y ahora pasa y le desnudo buen gol no vamos a mentir buen gol de ellos no vamos a mentir buen gol de ellos y un par de ahí el cabezazo el cabezazo el cabezazo El V1 Delantero de la selección Le fue mal, boludo Le fue mal con la selección No le pongo los 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 Y si, hola Norma Hola Aldana No están señoritas Cuatrilla Ya han vuelto los jugadores de la selección Indonesia Por eso es que me Me empezó a meter gole De gol en contra No estamos jugando bien, estamos jugando muy bien Muy pero muy bien Pibe, ya no es un pibe Lo tiene en su baño Mira Mr. Rafa La 1 gana 2 Hola Newell Hola 29, ¿cómo estás? La amarilla La amarilla Tiene un buen centro El que la tocaba mete gole El PPS que es el campeón de la liga Esta, boludo Bien que he puesto Hola Hola La perdida Ah ya que lo ponga el coreano hay que titular el coreano el coreano de Corea del Sur no ojo, ojo, ojo que se impuesto y no más que se impuesto y no más no puedo hacer nada meten un gol más o lo empatan en el partido en diferencia de goles le llevo 6 al a la derecha de nuevo, de nuevo, casi el poeta, ¿cómo estás querido? ¿todo bien? me ayudó a mis jugadores bien 2 contra 1 3 contra 1 no 3 contra 1 y lo erran qué hijo de puto qué brasilero culeado 9 es que tengo tenguito, pero bueno no 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 sólo en el arco y fuera a tocar la norma hola jerónimo pero no valentina bienvenidos en qué momento has entrado no me di cuenta bueno 4-3 sufriendo eso es lo bueno pero luego ganar hay que ganar con la perdida no juego con las copas Gabriela con la perdida unión es ah pero de la Liga Profesional Sanju el costo dice Plotencia le ganó Plotencia le dio con Belgaron a otro playoff no sé por qué me preguntan estas preguntas bolido los periodistas de disney tu segundo entrenador tu otro entrenador busca otro equipo bolido no sé por qué me preguntan estas preguntas bolido los periodistas de disney tu segundo entrenador vayan vayan y copitan conmigo me encanta eso bolido me encanta que los demás crezcan también bolido y la Delfia salió campeón de la S y la Oeste salió campeón de la S por en casa City bolido esta ayuda negro no bueno avísame si me necesita ayuda hola hola la verdad que si te va quedando un par culo boludo están haciendo muchos goles boludo alegría de descansar bueno ganó 7-1 este partido tienen que hacer 6 goles si quieren pasar ellos yo creo que no creo que lo hagan hola Juan querido como estas no creo que hagan 6 goles boludo pero todo puede ser no tampoco hay que tampoco hay que haces el pizcaro ni decir nada en serio quedó libre este queda libre me lo traigo no me entrele mal traerlo a 7-1 me entrele mal traerlo a 7-1 me entrele mal traerlo a 7-1 no son malo boludo no sé si se traerlo boludo no sé si se traerlo boludo porque defensa defensa no hola Amalia esta señorita hola Ernesto si me становится como estas el bajo oiga fts vamos a cambiar y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No pensaba que me iba a demorar tanto Pensaba que me iba a demorar menos Pero bueno, vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí Tampoco hay que volverlo Ahí es un nuevo contrato ¿Durima un nuevo entrenador? Bueno, claro, el que concorre entrenador es... Hola, Fran ¿Cómo estás, querido? Muy bien Muchas gracias a toda esa gente que me está viendo Muchas gracias ¿Los likes no se me ven? No sé si está bugeada la página Si consigue bugeado esto Creo, ¿no? Pero bueno Mmm, celorecito de aceite Cuando se está fritando No, lo amo, lo amo Amo, celorecito de aceite Amo, celorecito de aceite Amo, celorecito de aceite No me gusta 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 El editor de la me apuesta un 8 No, pero yo... Si con el... Lo vendía esto Lo aficionado Tengo un 8 También No plantilla muy bien ¿De dónde salió este volumen? A ver si lo pongo así son cuatro ¿De dónde salió este volumen? Esto ya lo puedo subir a primero Momentáneamente te haces el otro La verdad quiero cambiar hoy la defensa Sería genial ¿De dónde salió este volumen? 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 para 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 bueno en verdad yo no lo soy yo tengo que haber metido un gol pero bueno mi equipo hace lo que puede Si me quieren llevar a penales ellos me voy a meterse el gol El 7 si me quieren ganar No sé si acá hay goles de vistante En muchos lados del mundo aún siguen eso Y en otros países no En otros lados del mundo no Pero bueno, eso depende de Depende mucho de Depende mucho Depende mucho Una hora de directo vuelvo pensé que iba más Pensaba que iba más por eso No me envíen regalizas Pero no pasó nada en el primer tiempo La lara, cómo está cerida todo bien No, porque lo siento no de abajo Ay me olvido que son tres instituciones me olvido me olvido me olvido lo que es impresionante me olvido no he apagado mi titulario me olvido me olvido todos los voy a tener rando los problemas tranquilamente soy muchos partidos también que van 0-0, 1-1, 1-0, no hay nada más un golazo, el arquero no muestra el arquero está subiendo la papa y las víctimas y las víctimas y las víctimas dormidísimo dormidísimo muy dormido muy dormido muy dormido que me parió muy dormido la michelle no estás querido no estás querido no no 0-0, 8-1 no 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 uriel bienvenido querido como estás todo bien hay un nombre de nuevo leito mechi clau fernando brunesto usuario adrich felicia emiliano rodrigo norma elimino amalia ft blacklist fran babi 1234 uriel y can bienvenido de nuevo empatando empatando súper bien y todo los melásticos los melásticos no en dos segundos voy a tomar agua y vuelvo tiene muchas vuestras es Gracias. 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 Volví. Hola. 10. ¿Cómo estás, querido? ¿Te lembró un animal en directo o retojo? Creía que no. Hola, Ezequiel. ¿Cómo estás? Tengo que clasifiquen de ronda en la copa guarden, boludo. Hola, Ar Konichiwa. Sobre console. Sobre acaso en esta vida, yo te quiero... los toquearon la miguel Mucha gente pero pocas hablan boludo Igual que en Vigo TV y en Twitch y en Facebook boludo No hablan mucho boludo la gente Hoy viene gente y ve y se va viendo nomás porque lo que sabe no lo gusta No quedo No quedo No quedo Hola ¿Cómo estás querido? Muy bien, si quedan en sus jugadores de Mendoza cuando te contesto un mensaje Me voy a decir No quedo ¡Ay, hijo de puta! Bueno, Jorgelina, bienvenida Gerardo ¿Está rico? No falta sal nomás Bueno, se viene en clásico, chicos ¡Está muy rico! Muy rico ¿Vueldo? Bien, aleluya, culiao Hola, Lucas ¿Pueden jugarlo? ¿No? 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 Hola Manuel, ¿cómo estás, querido? Te llamo como mi nombre, boludo Hola, 52 ¿Todo bien? Te llamo como mi nombre Clasificadísimo El que piense que la banda no está más Tiene que saber que no está así Que el perro se está calentando Bigote B04, bienvenido Vamos, Luz Antú Ay, calentar, ay, calentar Ciudadiles, un carnaval Hola, Mats ¿Qué es el perro se está calentando? 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 Gracias. ¿Mi defensa no me difunde? Hola, Ben7347, bienvenido. Hola, naranja. ¿Dónde estás, naranja? No, 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 no. Gracias. Gracias. Hola Algyndj Me ha leído Gracias. 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 No te ac mãoon. ¿Vale? Vamos... ¿vamos...? Vamos, los pibes. ¡Me gusta eso! ¡Me gusta! ¡O popular me gusta! ¿Por qué ha perdido!? Anganela el papel... Opario. tampoco hay que tirar cohetes también el clásico señores y señores con todos, para el medio como esto vamos vamos señores y señores, comienza el clásico el Percy vs. Percy para damos un punto un punto perdido un punto perdido pero podría ser como de Percy es lo mismo, habla Daniel, habla Mero ¿todo bien chicos? ¿todo bien? no le digo yo que le hace uno vamos, 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 vamos loco como lo ha visto, boludo, la saco con los dedos, boludo me estas jodiendo, hola gol, vamos, gracias querido, que suerte que me has dado este clásico indonesia nació de cabeza, pero bueno, doy rebota el arquero y la patina le quedo justo de nuevo serviz loco como yo yo loco 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 Atrapapapapapapapapa No parales de pecho hijai No me gusta nada De eso toquecito A la concha A la señorita Muchas gracias Por ese like Muchísimas gracias ¿Recordás a alguien? Una señorita Que me Me dice ¿Vos no? Me acuerdo que era de corriente Muchas gracias Mi primer like Muchísimas gracias Por ese amor No le sé el nombre Pero tiene un corazón de fuego Bienvenido Me ponen tres Haciendo re mal Mi equipo Re mal Vamos 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 Chicos Despierten Vamos Blas La tocó La tocó Pero no la puedo direccionar Ahora la tocó Y no la puedo direccionar Gol Si señor Dos a dos Vamos Nos vemos Hola Nos vemos ¿Cómo estás querido? Vamos Dos a dos Carajo Nos vemos Casi Casi Mete un golazo No sé si apellido o nombre es A mi más apellido Que nombre En el fútbol Siempre te ponen más el apellido Que el nombre O el segundo nombre Una de dos Leado que somos para marcar Boludo En serio Boludo Me da bronca Boludo Marcamos Calculo Boludo Si señor Hatrick Hoy papá Hatrick Si papilo Papi ¿Cómo estás? La 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Cómo estás señorita? ¿Señorita? ¿Señorita? ¡Señorito! Mirad el lujo campeón de la... ...de la liga de costa en la base. ...y después hubo paz. ...y promedio. No me he acordado que en Colombia hay promedio. Mira usted, señor, hay promedio. ... ¡Suscríbete al canal! para papá, para papá, para papá, papá, para papá, para papá, para papá, papá, para papá. Eduardo, ¿cómo estás querido? ¿Está bien? ¿Uno entra, el otro se va? Depende Depende Sigue girando Sigue girando Sigue girando No es todo No queremos ganar Dale Se lesiona Ahora puede entrar Dos segundos Dos segundos No queremos ganar No queremos ganar Le mandaron a la mierda, ¿no? Le mandaron a la mierda, ¿no? Le mandaron a la mierda, ¿no? Hola Mercedes, ¿cómo está señorita? ¿todo bien? Pablo Pee, juega... Bueno, pero no fue el arqueo, ¿no? El amor, 65, bienvenido. El golazo. El golazo. Me acuerdo que no me tiro de él. Hay que ponerse tiro. No, papá, boludo. Ahora se me lo lesiona todo, que onda. Lesionándomelo un paquia, boludo. Ya, que frío, ya. A mí no se quiere quedando este equipo, boludo. El golazo. El golazo. El golazo. El golazo. El golazo, boludo. ¿Qué color? El golazo. El golazo. El golazo. El golazo. Pero ahí, boludo, es buenísimo, ¿vieron la defensa? ¡Qué buen boludo! ¡Qué lindo boludo! ¡Uf! Ya, que no tengo otra palabra, así... ¡Uf! ¡Ariel! ¡Folfred! ¿Cómo estás queridón? ¿Todo bien? ¿Cómo va la vida? ¡Hola! ¡Juan José! ¿Todo bien? ¡No me gustó nada de esas llegadas! ¡No me gustó nada de esas llegadas! ¡Nada! ¡Ai! ¡Pero que no! ¡Al revo en revo! ¡Ai! ¡Ai! Acaso no te se revolvieron. Gracias. 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 Andando. Gracias. 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 A ver, esperando que haga el lume. ¡Final! ¡Ah, bué, boludo! ¡Ah, bué, boludo! ¡Ah, bueno, boludo! ¡Ah, bué, boludo! ¡Pero que hagan hacerlo cagado, boludo! El final del penal choto que lo han dado Penal choto Muy choto tengo que ponerlo ¡Dios mío, boludo! ¡Suscríbete al canal! El final del penal choto Gracias. Gracias. Voy, 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 voy. Vos carajos hemos ganado. Un momento. Me perdoe el plástico, ¿no? ¡Hulia! 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 Un momento. No, 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 no. me voy a tener acá acá ahí vengo chicos voy a comer y vuelvo a volver voy a volver a ver 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 Gracias. 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 Guido comer. Hola. Misión. Hola. maquaz. Hola. ps von på encicolor ni me van a ser todo. Hoy más. En univemos con esto. Y. Lo otro partito con la jaca hora. En univemos jouer por auto. Dos horitas below. Sí, sí, les da. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí Ah, bueno eso, boludo, que haga música, boludo. Muy bueno. Qué gran el partido, qué... Qué pregunta, boludas, en los periodistas por ahí, como te dicen que vas a ganar el partido. No. No le llega agua al tanque o no sé qué onda a los periodistas, boludo. Muy amarillista los periodistas, pero muy amarillista. No, estaba desayunando y escuchando un poco de música. Gracias por ese dinosaurio. Un poco de música, ¿qué música estabas escuchando? No me digas cumbia, culo, porque te tiro por la ventana, boludo. No me digas cumbia, boludo. Decime que no es cumbia, boludo. Por favor, te lo pido. Hola, Milo, ¿cómo estás, querido? Aunque me digas que no es cumbia, todo bien, boludo. Cumbia, palo negro. ¿Qué es eso? Y no compromiso en un tema. No tengo nada con la cumbia, ¿no? Pero la cumbia villera es como que no me cae bien de que salió elegante, salió... Toda esa porquería, boludo, como que... Yo lo respeto al chucho este de elegante, ¿no? Está bien. Bien sus cosas, ¿no? Hola. Alejo, ¿cómo estás? Lo respeto a todo. Este último tema que están sacando ahora de elegante, que se lo van a meter en cana, no lo van a meter en cana. Le quieren sacar dinero, boludo. Acá la China te da cuenta, boludo. Y acá la China te da cuenta que le quieren sacar dinero, pero a dos manos, boludo. A dos manos. Ah, estabas componiendo un tema, eso. Qué bueno que fíjalo, boludo. El brasileño es que... Así que, bueno. Le quieren sacar plata elegante, boludo. De acá la China te das cuenta que le quieren sacar plata. No puede ser que de la nada, boludo. Vengan y los demanden, boludo. Le digo, no. Otra denuncia, boludo. De una salta a otra, boludo. Entonces, 64, bienvenido. Te das cuenta, boludo. Te das cuenta que quieren dinero, boludo. Dos manos, dos manos, boludo. No me gusta como músico, ¿no? Pero se nota que es piola el vago, boludo. Qué presión que me ha metido el... El culiao, boludo. Uy, ocho semanas, boludo. La visita, la sota. Que me mete una piña, boludo. No tengo la 18, ¿te va la 25, boludo? No tenía la 18, no le da. Hola. Funky. Funky creo que es, ¿no? Último partido del stream, chicos. Lo terminamos por hoy. Dos horitas clavadas. No me equivoco. No me equivoco. Dos, como siempre. Y dos horitas. Dos horitas de directo. Uf. Buena, 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 buena. Buena pegada, boludo. Qué buena pegada, boludo. Ya saben que mañana tenemos Moodle Online, así que... Bienvenido a verlo, no tengo ningún problema. Quieren, y si no quieren, bueno. Esta vez se lo voy a hacer alguna de las mañanas. No tengo nada que hacer el viernes. Momentáneamente no tengo nada que hacer. Vamos, carajo, gol... No, me coro chai. Eres, que es, eres, que es, eres. Casi. Ay, ninguno de los tres ha podido. Qué curioso, ¿no? Casi. Casi, 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 casi. Me gustan tus bananas, me gustan tú. ¿Qué las bananas, boludo? What the fuck, qué canto, boludo, qué canto. Me gustan tus bananas, me gustan tú. Los rimales, colega, ya lo sé. Ya lo sé. Es uno superman. Y eso no lo... No lo... Me gusta nada, nada de nada. Nada, ¿no? Nada de nada, ¿no? ita,Afterno. Un penal. Ah, no, luego... No, pero no... 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 No, no, no... No, 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 no. No, 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 no. y 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 así me mando cagada boludo uf hola pablo como estas querido todo bien casi casi me mando cagada boludo para 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 y 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 así y bueno gente me voy retirando yo por acá así que un beso enorme que vaya bien gente un lindo fin de semana un lindo viernes mejor dicho y bueno el fin de semana después lo vemos gente y y y y y y y y y